buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa hoy es martes 12 de abril y vamos un día más a repasar la actualidad del mundo del videojuego con marta trivi qué tal marta mira ayer estamos los dos muy positivos estábamos los dos como optimistas pase lunes pero hoy entre que no hace sol entre ellos que sé que es martes que es verdad que es peor día hoy y no hay actualidad además hoy no no está guay la actualidad del videojuego es cierto está el día chungo y hacemos a veces bromas con eso de algún día no podremos grabar la recarga activa y hoy es casi ese día alguna noticia pero poquita cosa poquita cosa si es por la semana santa o qué pero verdad que he dicho antes lo de vamos a comentar la actualidad del videojuego y quizás debería haber dicho vamos a intentar comentar o vamos a hacer lo que se pueda vamos a rascar la actualidad del videojuego es que fíjate que me planteo en serio empezar diciendo que nintendo compra un solar marta es que bueno pues fue una de las cosas del día nintendo tiene un solar ahora qué bien un buen solar es gastado 40 millones de dólares y la idea es tener las obras terminadas para finales de 2027 claro nintendo ahora mismo se está ampliando todas las pues los edificios las oficinas que tiene en kioto no sólo había comprado más pisos dentro del edificio en el que ya tenía sus oficinas de forma histórica así que ya en una expansión bastante grande pero sí que apuntaron en el último informe financiero que esas esta expansión continuaría y ahora pues pues se confirma con con la compra de este solar está bastante cerca de su después del sitio donde tienen sus headquarters estos y lo van a dedicar a investigar es un departamento de investigación un poco de y más de en un edificio que parece el de siempre no innovan poco en nintendo con con los edificios es un bloque blanco con muchas ventanas aunque no sé si hay un punto de fantasía marta no sé si tienes la imagen en mente o delante es un es un poco más grande en el techo o en las plantas superiores que en la base no sé la perspectiva pero hoy nos hemos propuesto rascar este tipo de mierdas para llegar a los 10 minutos podíamos podíamos haber dicho que la magia estaba dentro o sea el edificio es muy soso porque la magia está dentro eso por supuesto eso por supuesto pero fuera con ya la única noticia que teníamos más o menos clara al empezar a preparar el mini guión para hoy es lo de tampoco te creas es lo de epic games no que anunció ayer otra ronda de financiación que por cómo lo cuentan yo creo que que la despacharon más o menos rápido no en plan necesitamos dinero dos mil millones vamos a hacer una cosa que sonic group corporation me dé mil millones y que kirkby que son los del lego me den otros mil y así y así pues quedamos en paz no parece que le esté costando por reunir estos dos mil millones pero bueno tampoco es una sorpresa aunque suenen a cifras muy exageradas que por ejemplo son invierta en epic porque esta es la tercera vez que colabora en una de sus rondas de financiaciones y además ya anunciaron hace unos días los comentamos aquí en la recarga activa se han unido epic y lego para trabajar en una especie de metaverso para niños un espacio virtual donde pudieran pues los niños jugar de forma digital de una forma segura y esta inversión parece que forma parte de esa idea van a colaborar con epic para captar rápidamente a los niños básicamente me sorprende que preparar este metaverso implique gastar mil millones de dólares pero ahí está la parte de sony supongo que toca hacer aquí la aclaración de siempre no es playstation esto no tiene que ver en principio con el uso de android engine 5 en la consola o los skins de nathan drake y alloy en fornite que imagino que también pero esto son y como grupo metiendo aquí son y music que ya ha hecho algunas cosas con estos eventos digitales vuestros conciertos virtuales y supongo que los intereses van sobre todo por ahí pero vamos que es que son dineral que no paran de invertir en epic y la como es capitalización de la empresa no deja de crecer y seguimos con capcom que tampoco nos lo pone fácil hoy porque han anunciado el capcom arcade second stadium pero poco o sea lo han anunciado en twitter diciendo que esto saldrá pronto para switch playstation 4 y one y que tendrá 32 juegos pero ni siquiera sabemos cuáles son esos ya es que al fin y al cabo creo que lo han tenido que anunciar porque se pseudo filtró en una página coreana a principios de abril y entonces como que ya pues la gente estaba hablando como si fuera ya un hecho así que quieras que no lo que han hecho es decir mira que sí y supongo que sabremos más información cuando coincida que la fecha la que iban a hacer anuncio oficial a ver la gente estaba no sé si enfadada no sé si merece la pena enfadarse por esto pero sí sorprendida porque el primer capcom arcade stadium tenía el modelo esto que daba un juego gratis y luego podías comprar como dlc es el resto de juegos no era un lanzamiento modular decían y teniendo en cuenta eso una secuela no parece tener mucho sentido pero bueno aquí el tema es que si sabemos qué juego es el que te puedes descargar gratis el son son la verdad no lo conozco pero entiendo que este pequeño sprite es el rey mono por el nombre y a partir de ahí pues decides cómo amplías este estadio o esta colección pero pero bueno ya nos dirán efectivamente y por último venga marta que al final sacamos esta recarga adelante también bueno esto creo que es importante pero creo que no estamos especialmente preparados para comentarlo para valorar esa importancia pero resulta que en china se han vuelto a aprobar licencias para la publicación de juegos y esto es noticia porque hacía nueve meses que estaba parado ese procedimiento con lo cual no podían legalmente publicarse o venderse o monetizarse lanzamientos nuevos en china claro tenemos que recordar para entender esta noticia dos cosas la primera que todos los juegos que se vendan en china necesitan tener una licencia del gobierno para que los desarrolladores o las editoras puedan cobrar esto es algo que aprendimos cuando les retiraron la licencia a red candle games y por tanto no tenían derecho a vender el juego en china ni podían cobrar ningún tipo de dinero de lo que se generara en china a partir de sus juegos si se vendía ilegalmente por ejemplo no eran una empresa que podían cobrar por otro lado tenemos que recordar también que el gobierno chino lleva unos años pues planteando una campaña en contra de los videojuegos diciendo sobre todo que pues perjudican seriamente a los jóvenes ponen limitaciones sobre la hora el tiempo y los momentos en los que se pueda jugar y creen al fin y al cabo que y esto es una cita que ya publicó el gobierno chino hace unos meses que los videojuegos son tan dañinos para la población como el opio así que desde luego esto que se relajen un poco en el gobierno y otorguen ciertas licencias sí que es verdad que parece importante o puede dar a entender que va a haber un cambio también es que no sabemos hasta qué punto puede el gobierno chino parar la entrada de videojuegos al país supongo que tendrán que relajarse un poco porque al fin de cuentas pues la gente sabe qué videojuegos sale y más o menos está más o menos al día de lo que se publica afuera claro yo me imagino que de una forma u otra pueden acceder a steam por ejemplo pero no es lo oficial o lo legal no y sobre esto estoy leyendo en nico partners en la web de esta especie de asesoría empresa de estudios de mercado no que tienen un informe sobre el tema que vale 3500 euros pero aparte están pues los tweets de daniel afmad y algunos apuntes sueltos con los que creo que podemos ir tirando y dicen que los 45 juegos que se han aprobado ahora son todos domestic es decir desarrollados en china son 39 juegos para móviles 5 de pc y uno de switch y si es verdad que más pronto que tarde se podrían aprobar también juegos importados dicen ellos porque durante este parón de nueve meses no se han dejado de aceptar solicitudes se ve que en 2018 hubo otro parón y ahí sí que fue en plan bueno paramos esto preparamos nuevas herramientas para regular y luego lo volvemos a poner en marcha y aquí parece que durante estos nueve meses han centrado en ver cómo se implementaban esas restricciones que comentabas marta sobre los horarios en los que pueden acceder a ciertos juegos los menores de edad y ahora que tienen eso entiendo más o menos vigilado y controlado pues pues van dejando que salgan nuevos juegos pero es bestia si lo piensas que no haya podido salir ninguno de los juegos que hemos probado en los últimos nueve meses se habla de miles de desarrolladoras decenas de miles incluso que han que han cerrado en china y no tenemos que verlo también en el sentido global de que cuántas distribuidoras tienen a china como un mercado emergente interesante y que han estado desarrollando años sin esperarse este tipo de parón que es lo menos importante al fin y al cabo lo más importante es pues la autoridad y todo este ejercicio de poder que tiene el gobierno allí en china pero bueno es otro dato que importante dentro de la industria y un día esto me lo quiero mirar en serio y me lo pongo aquí de deberes no sé si existe y lo voy a buscar que salude si nos está escuchando un daniel ahmad español o hispanohablante sabes que nos pueda comentar en castellano la situación de la industria en china porque joder sabemos que es clave pero nos cuesta dejar de verlo como algo más o menos extraño y lejano y ajeno y joder a mí me me interesa mucho esto porque hay juegos hechos aquí que lo han petado bastante en china que con un acuerdo con una editora de por ahí pues le llegan una fuente de ingresos inesperada brutal y hay que tenerlo en cuenta vaya pues nada buscar vamos a apuntarnos esto de buscar a nuestro danielas más hispano te imaginas se llama daniel también se cerraría el círculo me parecería estupendo porque se cerraría el círculo y a mí esas narrativas me encantan en fin vamos a poner una velita marta ahora que semana santa para que haya más noticias mañana perdón por esta recarga que no nos hemos podido ni querido tomar muy en serio pero lo que hay lo que hay bueno por lo menos la gente si no tiene nada que leer no tiene muchas noticias que seguir puede entrar en anahigame.com y nuestro monográfico de daniel mullins que hoy por segundo día sigue así que bueno cosita interesante de videojuego hay mañana vuelve la recarga activa como sea gracias por haber comentado y la jugada marta hablamos ahora muchas gracias a ti pep hasta mañana gracias a ti pep hasta mañana gracias a ti p inditious creo pastor personnes yok